Seguimos en Telenoche para hablar de este problema que no es nuevo. Jaurías y matanzas de ovejas. Hemos asistido en los últimos días a impactantes noticias desde el interior del país. Con matanzas de decenas, hasta cientos de ovejas. Un problema que, como decíamos, no es nuevo, pero que no tiene solución. Y a ver, ¿la culpa es del perro? No. La culpa es del tenedor, del dueño irresponsable. Desde el Ministerio de Ganadería, desde la Comisión de Bienestar Animal, se apunta a eso, a la responsabilidad, al chipeo, a la castración. Pero hasta ahora no ha alcanzado eso. Y mientras tanto, ¿qué está pasando? Menos productores, menos ovejas. ¿Qué dicen ellos? Quieren una solución a corto plazo. Vamos a contar sus historias. Así no podemos trabajar más. Una desilusión horrible y una impotencia. Te sentís como que te hubieran robado la casa. Yo me levanto y salgo a mirar a la oveja. Estás con eso adentro de instalado. Y no puede ser así. Vos no podés producir de esa manera. Esta es la realidad de decenas y decenas de productores. Están hartos de un flagelo que no es nuevo y que hasta ahora no ha tenido solución. Matanza de ovejas por perros. Muchos productores continúan adelante, pese a la preocupación permanente, pero tantos otros van quedando por el camino. Hay gente que está saliendo del rubro en todo el Uruguay. Entonces el productor, ota, por un día dice, no crío más ovejas. En definitiva, una palabra que decimos afuera se va entregando. Un dato que refleja esta realidad es cómo ha bajado la cantidad de lanares en Uruguay. En Uruguay llegó a haber 26 millones de lanares. En la próxima declaración jurada de Dicose, que va a ser en julio ahora, estamos estimando en 6 millones de lanares. La cría de ovejas siempre fue un negocio rentable, pero cada vez son menos los productores porque la vigiatra y la matanza por jaurías los hace cambiar de rubro. Al final la gente dice, ¿para qué voy a tener ovejas si mañana entran los perros y me matan una cantidad enorme? En los últimos días se han hecho públicas varias matanzas de ovejas por perros. Un caso que sacudió el departamento de Artigas fue realmente impactante. Allí un solo perro mató a 700 lanares en diferentes ataques. ¿Este perro estaba silvestrado o tenía dueño? No, no. No tenía ninguna identificación el perro. Y bueno, los productores no lo podían agarrar. Los costos de una oveja varían dependiendo su genética, tamaño y posibilidades a futuro. Pero en promedio su valor está entre los 80 y 150 dólares. No es que me lo hayan sacado del bolsillo. No van a entrar en los próximos 5 o 6 años. Esta matanza de ovejas deja a cada productor con pérdidas económicas insalvables. Pero los que más sufren son los pequeños. Una productora pequeña, productora, 23 hectáreas, 65 ovejas, en una noche perdió 35. Y todo eso lo ha hecho con mucho sacrificio. Trabajando todos los veranos de empleada doméstica en Punta del Este. Y poder recuperarse para un productor así le lleva años. Las historias se repiten a lo largo y ancho del país. Martín Corujo fue hasta la cabaña Santa Catalina en el límite de Colonia y Soriano. Allí, un productor dedicado a la genética ovina ya está dudando si sigue invirtiendo. El año pasado perdimos 60 ovejas y ahora perdimos 58, creo que fue en que murieron. Es una inversión grande para nosotros y pensando, ¿y la hacemos o no la hacemos? Porque digo, ¿para qué? Después nos maten la oveja de los perros. En Cerro Largo, en un pequeño establecimiento próximo a Fraile Muerto, el productor Mauro Rebollo, que apenas tiene 100 ovejas, le confesó a José Luis Barbosa que ya está desanimado por los reiterados ataques de jaurías. A mí el 26 de abril, hace un mes y poquito, me mataron 11 ovejas, me mordieron 5. Murieron todas. Por este viejo problema, hay denuncias todos los días. En 4 o 5 meses, eran 2 y 3 denuncias por día de ataques de perros, ¿no? También se asegura que muchas denuncias no llegan a la policía y que en realidad hay más casos diarios. No menos de 8 denuncias por WhatsApp por día. La población canina en Uruguay sigue creciendo y pese a varios intentos en las distintas administraciones, no se ha logrado frenar el problema. Se sacó la famosa y con mala fama perrera. Se omitieron tomar otro tipo de controles que había que haber tenido para controlar la población de perros. En el mundo son 10 personas y un perro y en Uruguay estamos casi uno a uno. La Organización Mundial de la Salud dice que ahí tiene que haber cada 10 personas y un perro. Nosotros en Uruguay tenemos cada dos personas un perro. El Código Rural, en su artículo 125, establece en su primer párrafo que los propietarios tienen derecho a matar los perros ajenos que les hagan daño a su producción. Lo cierto es que la vieja norma tampoco ha resuelto el problema. Nosotros andamos para el campo en la camioneta y siempre va la motosierra, yo que sé, una tenaza, un alambre y cualquier herramienta alambra y una escopeta o un rifle. Porque ya es una herramienta de trabajo. Que creo que no tendría y no debería ser así. Recientemente, el senador nacionalista Sebastián Da Silva presentó un proyecto para modificar el referido código y dar postestades a policías y militares para combatir a las jaurías. Que si ve, perro suelto, pueda capturarlos. Desde Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería se prefiere recorrer otros caminos. Los pilares de la esterilización canina como control reproductivo, la identificación mediante microchip y la fiscalización del tenedor responsable, es decir, el eje en la tenencia responsable. Ese es el trabajo que venimos haciendo. Todos los actores quieren la misma solución, pero la polémica está en el cómo llegar a ella y el tiempo en que se puede obtener. El toro es que roba las guampas una vez por todas. Y una vez por todas vamos a arrancar, pero no podemos estar esperando. Que no me vengan a hablar de que los van a castrar y que le vamos a poner un chip y que se va a solucionar el problema. El perro va a seguir matando ovejas. A mí que alguien me garantice que un perro castrado o que un perro chipiado no me va a venir a matar ovejas. Estamos todos de acuerdo cuál es el camino. Donde sí tenemos inconveniente es a corto plazo, porque todo lo que lleva la tenencia responsable es a largo plazo. Me dice, bueno, vamos a cantar a los perros y ponerlos en refugio. ¿Cuántos perros? ¿Un millón de perros vamos a poner en refugio? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Quién lo va a pagar? Una cosa es el largo plazo, que es ese trabajo que se está tratando de disminuir, de castraciones de perros, todo ese trabajo que me parece excelente. Y otra cosa son las urgencias. Acá lo que hay que hacer está muy claro, está la tapa del libro. Acá hay que bajar a la población de perros, bajaba. Porque yo voy a ser grosero y capaz que me voy a echar un montón de gente arriba. No, pero acá hay que matar perros. Es otra pandemia que tenemos. Porque acá todo el mundo tenemos miedo a decir que hay que matar perros y yo creo que más tarde o más temprano va a haber que matarlo, como existe en todos lados del mundo. Porque yo lo que les digo es que yo no quiero salir a matar perros, pero sí una especie que se controle, que esté controlada. Tiene que estar. El perro así está mal. El perro pasa hambre, pasa frío, está en la calle, lo pasamos por arriba con los autos o lo tenemos que matar en el campo. Tiene que haber un control. Pero a mí me gustaría que la gente que está allá arriba, en la oficina, viniera acá a la cancha a jugar con nosotros. Que vea la realidad como es. Porque no son los mismos tiempos políticos que los tiempos nuestros. Yo capaz que terminamos esta nota y salgo al campo y ya tengo una perrada metida dentro del campo. Mientras la discusión continúa, los ataques a ovejas siguen sucediendo. El reclamo de acción al Estado por parte de los productores sigue, como hace años, sabiendo también que el problema de fondo no son los perros, sino los humanos. Y para nosotros la solución a toda esta problemática es la tenencia responsable. El trabajo en esos poblados, el trabajo con los vecinos, el trabajo con los cazadores. Eso es lo que va a dar a la larga el resultado final de evitar este tipo de situaciones tan problemáticas para la producción nacional. Gracias por ver el video.